Música Cuantas veces oh Dios yo te hice llorar Aunque no fue mi intención pero lo hice señor Hoy reconozco mi error y te pido perdón señor Ayúdame por favor no quiero ser así Ayúdame señor ayúdame sin tu espíritu y poder Nada soy señor ayúdame señor ayúdame Envuelveme en tu amor y podré vencer Ayúdame señor ayúdame sin tu espíritu y poder Nada soy señor ayúdame señor ayúdame Envuelveme en tu amor y podré vencer Amén Amén Amén